¡Hola! Hoy, una vez más, y por petición popular, vengo a reaccionar a CNCO. Estoy muy contenta con todo el apoyo que me dais cada vez que subo un vídeo de CNCO, o sea, muchísimas gracias. Y como siempre, os he hecho caso, y me habéis pedido mucho que reaccione a una de sus últimas canciones, videoclips, que es Tan Enamorados. Por lo que me habéis comentado y por lo que he ido sabiendo, van a sacar un álbum todo de covers, y Tan Enamorados es la primera canción. Entonces, no es una canción original, es como una cover, pero versionada CNCO, algo así. Ahora lo acabaré de descubrir. Y nada, pues, vamos a ver el vídeo. Esto es una ciudad... ¿Dónde es esto? Vale, va a ser en blanco y negro, ¿no? Vale, empieza tranquilito, lento esto. ¡Qué bonito suena! Me gusta como suena. ¡Hostia! Ahora ya empieza el toque CNCO a la canción. Así como más reggaetón, más movido. ¡Hola, gente! Vale, va a ser todo el vídeo en blanco y negro, ¿no? Por lo que veo. Vale, espera, espera. Un detalle. Porque tienen fotos suyas de ellos en la pared. Me hace mucha gracia. El ego, chicos, el ego. ¿Qué ha sido ese plano del... Del esto del agua, del... No me va a salir el nombre. No me va a salir el nombre. Esto, lo de los bomberos. Mi nuevo miembro favorito de CNCO. Es que ha sido muy random esto. ¡Vean qué monos! ¡Ay, qué mono! ¡Ahí apoyado! ¡Ay! De momento... Este vídeo no tiene coreo, ¿no? La mayoría de los que he visto hasta ahora, normalmente salían ellos bailando. Bueno, también la canción es un poco como de tranquis, pero no mucho. Entonces, a lo mejor la coreo, pues, no pegaba. Pero bueno, sigamos. Videoclip low cost total. Pero se les ve motivados. Se les ve motivados, ¿eh? Y suena bien la canción. Me gusta como suena. Ay, que nos ponemos intensitos. ¡Ay! ¡Qué cute! ¿Ya se ha acabado? No, mamá, no. Vale, se ha acabado. A ver, ha estado bien. Entonces, esta canción es una cover de otra canción. Y yo creo que no he escuchado la canción original. Lo siento, tengo poca cultura musical. Así que no puedo comparar la versión original con esta. Pero como canción, no ha estado mal. Probablemente no sea mi canción favorita de CNCO hasta el momento, teniendo en cuenta todo lo que he escuchado hasta ahora. Pero no ha estado mal. El videoclip me ha parecido bastante low cost. Estaban como dando vueltas en círculos en un coche. Había unas chicas por ahí, ellos cantando en un lugar donde tenían fotos suyas. Que no sé si es un lugar que usan habitualmente, rollo un estudio o una cosa así, y tienen fotos suyas. O es que han alquilado un lugar y para decorarlo han puesto fotos suyas. Eso me ha dejado un poco loca. La canción también me ha gustado mucho al principio porque empieza así como suave y tal. Y súper bonita, con la voz del chico. Y perdonadme que aún no me sepa sus nombres. Literalmente les conozco de hace nada. Y también soy malísima para los nombres. O sea, y tampoco los quiero confundir. Pero las caras más o menos me las sé. Poco a poco, dadme tiempo, necesito ver más vídeos de estos chicos. Y la verdad es que no tengo mucho más que decir de este vídeo. Y ahora mismo no sé cuándo voy a subir este vídeo, porque tengo muchas cosas que hacer. Pero lo intentaré tener cuanto antes. Recordad que si tenéis cualquier otra petición, lo podéis dejar en los comentarios. Que siempre los leo y siempre respondo. Y todo lo que me dejéis lo voy a tener en cuenta para otros vídeos. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y si no, me da palo, recordáoslo. Adiós.